¡Trope! Tu primo Nicolás va a vivir con nosotros y se va a quedar en tu cuarto. Nunca, jamás, por ningún motivo toques mis cosas. ¿Y esto? Es un disfraz, Abu. Hola amigos de Cinema La Cart, tengo muchísimo gusto de saludarlos este día. Un disfraz para Nicolás es una total maravilla de cine. Enternece, emociona, inspira y te evoca el lado más positivo del poder de la imaginación. Yo en lo personal, amigos de La Cart, yo volví a ser niño. En lo particular me reí, me carcajeé, disfruté de toda una feel good movie. Y la verdad esta exclusiva es una super primicia para todos ustedes. Me encuentro con el responsable directo, el director y productor de un disfraz para Nicolás, Eduardo Rivero, que es el dueño de este portento de película. ¿Cómo estás, Eduardo? Me da muchísimo gusto saludarte. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Pues, ahora sí que comenzando por lo más básico. ¿Cómo confeccionas todos estos disfraces hechos película que nos emociona y nos toca fibra sensible, Eduardo? ¿Cómo llega a tus manos este proyecto del pequeñito Nicolás, que es un personaje ya inolvidable, pues en el cine no solamente nacional, en el cine internacional? Porque esto va que vuela, ¿eh? Muchísimas gracias. El proyecto, la idea de realizarlo como película, viene desde hace cinco años, en el año 2015. Estábamos a la mitad de la preproducción de nuestra película anterior, que es El Ángel en el Reloj. Bueno, ya teníamos como clara cuál iba a ser nuestro siguiente proyecto y cuál es la causa que íbamos a tocar. El estudio en el que trabajamos es fotosíntesis media y el tema es entretenimiento con causa. Entonces, si bien en El Ángel habíamos ya tocado el cáncer infantil, en esta queríamos abordar el tema del síndrome de Down. La historia está basada en un libro llamado Pablo y el baúl, que es de un amigo personal de Mike, el productor, pero ya teníamos la base, digamos, sobre la que queríamos contar la historia. Pero al momento de que teníamos esta temática y la quisimos implementar, el libro comenzó a cambiarlo bastante a nuestro favor para que pudiera como narrar y llevar el mensaje que nosotros queríamos transmitir a buen puerto, ¿no? Eso implica que solamente tienes que empezar a quitar cosas o modificar cosas para que todo eso apunte a la misma dirección, ¿no? Mientras se pulía el guión o mientras implementábamos esos dos temas, nos pusimos en contacto con fundaciones como Special Olympics, nos llevaron a escuelas de educación especial, pudimos convivir con muchos niños, conocerlos. Nuestra intención original solamente era ir a saber más del tema, a ver cómo son estos niños, cómo se divierten, cuáles son sus gustos, sus inquietudes, poder platicar un poco con ellos, qué trabajos tienen, si estudian, todo lo que pudiéramos saber, que podíamos implementar el guión, tratamos de hacerlo, ¿no? Pero entre estos niños había uno, se llama Fran Fernández, tenía 10 años en ese momento, que él tenía toda la energía y toda la chispa del mundo y en cuanto lo vimos, dijimos, él tiene que ser Nicolás. Y fue una idea de Mike el sugerir que no solo nos basáramos en él para crear a Nicolás, sino que además fuera la voz del personaje. Nos emocionaba mucho la idea, pero también había un poco de nerviosismo por saber si lo iba a lograr, porque antes que nada, como realizador, lo que quieres es primero contar una historia y después ir implementando esos pequeños detalles. Teníamos la duda de si él podía actuar en realidad, si te iba a dar las intenciones, si iba a poder hacerlo. Generalmente, pues teníamos un actor de doblaje que iba a hacerlo, ¿no? Que iba a simular, digamos, todas estas intenciones o esta manera de hablar. Pero sí fue una apuesta de Mike y decidimos jugárnosla. Hablamos con la familia de Fran, platicamos con ellos, con su terapeuta y fueron súper accesibles en todo momento. Entonces, también pensaron que podía ser como un gran paso para Fran desenvolverse de esa manera en un ambiente nuevo y hacer algo que nunca hubiera hecho. Y también para nosotros. Entonces, ya llegando a las grabaciones, fue que empezamos a nutrir muchísimo más la historia de Nicolás. Todo lo que premiamos en las grabaciones, entre más lo conocíamos, todo eso lo tratábamos de implementar al guión. Ese fue un poco como el proceso de cómo nació. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención, Eduardo. A mí en lo particular, como público, como espectador, como crítico, me gusta mucho que Fotosíntesis se preocupe por las películas con causa pero con un sentido del humor muy genuino y con una base de referencia que es muy humana. Es un factor humano que nunca se pierde. O sea, incluso la línea de la película es que hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda, pero también hay otras tantas que necesitan solamente un poco de respeto, que es algo inclusivo y que habla muy bien de ustedes. Que además también, Eduardo, la pregunta es, y va hacia el rumbo, de cómo haces o cómo combinas tú como director en esta ópera prima, es tu ópera prima, como director. Ya tienes una larga experiencia en la animación en México, también a nivel internacional, pero cómo combinas tú, junto con tu guionista, con Miguel, la cuestión de las emociones, tanto de la comedia, de la fantasía, de la imaginación, combinándolo con este mensaje inclusivo que es súper vigente y muy atemporal para lo que estamos viviendo, Eduardo. ¿Cómo haces este mix? Porque a mí me encantó en lo personal. Algo que platicábamos es que justo no tratamos estos temas de manera directa o de manera obvia. O sea, nadie en la película menciona ni el cáncer infantil ni el síndrome de Down, sino que son cosas que están puestas ahí como parte del contexto. Entonces, sobre eso nos vamos guiando. Y una vez que teníamos ya a Fran a bordo, que sabíamos qué era lo que queríamos contar, entonces viene ya el proceso de visualizarla. O sea, este mensaje para quién va. O sea, obviamente queremos que llegue como a la mayor cantidad de público posible, pero también creemos que nunca seas demasiado joven para empezar a entender estos temas, para poderlos mencionar en casa y que si desde niños podemos quitarnos esta sensación o esta idea de que los niños con el síndrome de Down son diferentes a nosotros o que podríamos pensar como nos pasó a nosotros que por un momento dudamos que no fueran capaces como de hacer lo que queríamos para la película. Si eso lo podemos llevar a alguien mucho más joven y alguien que apenas está empezando a entender esos temas, creo que vamos a tener un impacto muy positivo en las nuevas generaciones. Entonces, tomando como base eso, dijimos vamos a tratarlo como si fuera un cuento infantil. Entonces, de ahí la decisión de hacerle una película de animación 2D, de diseñarla como si fuera un cuento infantil, porque si ves los fondos por ahí, tienen un acabado como si hubieran sido coloreados con crayolas, con lápices, muy artesanal. Totalmente. Entonces tratamos como de apegarnos a eso y después dices, bueno, si vamos enfocados a niños pequeños, pues hay que mantener su atención, mantenerlos entretenidos. Entonces, de ahí también viene un poco el tono muy colorido, muy alegre, que el humor también esté presente de una manera común. Si no es una comedia como tal, pues por lo menos es constante para que los personajes puedan empezar a empatear contigo y se queden... Su esencia, digamos, o la parte importante se queden con nosotros. Ese es como un poco el proceso que seguimos y todas las energías y todo el talento del equipo fue llegado hacia ese punto. A mí también, bueno, yo destaco los cómics reliefs. O sea, en cualquier momento, tú como director sorprendes hasta con el traguito de una cerveza de un pirata, hasta la silueta de un vaquero, hasta la silueta de un monstruo de las nieves, el cómo combaten contra las pesadillas a través de la imaginación y a través del poder humano, del corazón gigantesco que tiene pues tanto Nicolás como David, que son los dos primos protagonistas, Eduardo. Yo en lo particular te lo digo como crítico, yo disfruto más una película como esta actualmente, como un disfraz para Nicolás, que una película de Ghibli. Así de plano, ¿eh? Así, así de plano. Claro, claro, no. Es que de verdad, Eduardo, es una película que se disfruta mucho y que es una gratísima sorpresa en este año 2020 que estamos atravesando una situación muy complicada y por lo mismo se agradece también, porque es una bocanada de aire fresco, una película como este disfraz, Eduardo. Ahora, por ejemplo, si en dado caso te encuentras a Nicolás de nueva cuenta y te diera a escoger qué disfraz utilizarías tú para tu vida personal y para tus metas y tus objetivos para lograr todo el éxito, ¿qué o cuál disfraz tú escogerías de los tantos que tiene este chavito increíble? El pirata, sin duda. El pirata. Excelente. Toda la película está llena de cosas que al equipo creativo y a mí nos gustaban muchísimo, entonces, o de nuestras personalidades, mucho de lo que somos de alguna manera como personas están puestas en esa película. El primo de Nicolás tiene mucho de mi hijo, justo estaba en esa edad cuando la realizamos, entonces muchas de sus reacciones, como este de repente, sentido malhumorado que a veces tienen por los cambios que están pasando, también está puesto, ¿no? Nicolás tiene mucho de Fran, tiene mucho de mi sobrinita, de los niños que conocemos en el equipo. Y en el caso del pirata, a todos los personajes los quiero mucho, seguramente a todos les dedicamos mucha energía, mucho trabajo con los actores de doblaje, todos ellos sumaron al proyecto, pero creo que el pirata al amor tiene mucho de la manera en la que soy yo. Trato de ser muy relajado con lo que hago y que a lo mejor, hasta en un momento difícil, en lugar de tener tu consejo, trato de hacerte reír, ¿no? Es que... Ese es creo que el disfraz que yo escogería. Pirata. No sé, yo estoy entre dos, ¿eh? Uno porque me parezco al hombre de las nieves, al albombista. Creo que sí, más o menos ahí me voy pareciendo. En cuarentena, mira nada más esto. La nieve. A uno de los personajes estelares que tienes que... Digo, no queremos revelar, lo vamos a ver ahí en las imágenes de la película, pero es de color rojo. Yo creo que igual me quedo también con ese, a lo mejor quizá un poquito por el carácter. A veces no, sola. No, 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 no. Siempre, Eduardo, que conste, pero sí me quedo con eso. A mí me encantaron, ¿no? Ahora, platicabas también del doblaje del pequeño Fran, pero también tienes una combinación de nuevos talentos, de talento actoral, con leyendas, por ejemplo, del doblaje como Carlos II, como Ricardo Tejedo, el mismo José Labat, que es el último trabajo vocal, el último trabajo vocal actoral que realiza. Y bueno, pues qué mejor que contigo, ¿no, Eduardo? Sí, la verdad es que todos ellos son voces que yo he escuchado desde niño. Cuando hice el casting para ver quién puede interpretar a los personajes, de inmediato hice la lista con las opciones número uno de las voces que he admirado desde niño, ¿no? Entonces fue para mí una... No pude evitar sacar al fan al momento de que los conocí. Claro. O sea, íbamos en una relación laboral de director-actor, pero dije, no sabes lo importante que eres, o fuiste en mi vida de formación, ¿no? Para hacer ahora lo que estoy haciendo ahorita. Claro. Sí, o sea, la verdad es que tuve mucha suerte de contar con todos esos talentos. Y en el caso, bueno, como una adición especial de esta Patti Cantú, ella en cuanto le presentamos, el proyecto se entusiasmó, se sumó muchísimo a la causa, y dijo que quería participar con un personaje. Ella interpreta a la mamá de Nicolás. Así es. Y a un personaje por ahí sorpresa ya hacia el final de la película. Y compuso una canción inédita que está justo hacia el final, hacia el final. La esposa de canciones, ¿verdad? No, está increíble. Y puso toda su sensibilidad, toda su... Todo lo gran persona que es ella está puesta en esa letra. Sí. Y además tiene un significado muy especial para ella, porque es acerca de un familiar suyo que justo veía la vida de esa manera. Que podemos amarnos, respetarnos, sin ningún tipo de barreras. Entonces, creo que todo eso vuelve a la película congruente con su mensaje. Sí, seguramente. Ahora, por ejemplo, como director, Eduardo, ¿tienes pensado lanzar próximamente la línea de merchandising? Porque los niños, me parece, que podrían estar muy interesados en tener los muñequitos y las figuras de acción. ¿No lo has pensado? Sí lo hemos pensado. O sea, es algo que nos gustaría, pero depende de qué entren otras estos tipos de industrias, digamos, para estos proyectos. O sea, la industria juguetera es enorme, es una maquinaria impresionante. O sea, de hecho, muchas películas, blockbusters, tienen todas su apuesta comercial desde ese lado, ¿no? La situación que tenemos en México es que de por sí es a veces complicado incluso llevar a buen puerto una película. Deja tú hacerla, sino hasta conseguir los recursos. Entonces, son cosas por las que de repente sí nos gustaría contar, pero en este momento no tenemos un plan como de tener juguetes acerca de los personajes. Claro que nos encantaría tenerlos, pero, o sea, de momento no tenemos como esa alianza. Y también con la situación del coronavirus que estamos pasando es como un poco más complicado incluso buscar esos acuerdos en este momento. Correcto. Bueno, finalmente, Eduardo, ¿cuándo vamos a poder ver la película de un disfraz para Nicolás? ¿Vamos a poder verla en cines? ¿Vamos a poder verla en autocinemas, en plataformas? ¿Cómo va a estar la estrategia para que invites al público a que no se pierda a los lectores de Cinema La Carte para que no se pierdan de esta belleza de película animada? La película, te digo, por esta situación se ha tenido que posponer de como teníamos originalmente planeado, pero de este viernes en ocho ya vamos a tener una primera corrida en salas. Va a ser muy limitado por la misma situación, entonces va a estar, como dices, en autocinemas. Y ahorita te confirmaremos en cuáles exactamente, pero sí queremos darle la oportunidad a la película que primero pase por las salas antes de buscar otras opciones como plataformas o medios digitales. De hecho ya ha tenido estrenos online, en festivales internacionales y le ha ido bastante bien, entonces confiamos mucho en que la gente que le dé una oportunidad para verla la va a disfrutar mucho, pero de momento en autocinemas y en algunos cines selectos, digamos. Excelente. Pues la petición final, Eduardo, para despedirnos y agradecerte este espacio tan privilegiado para mí. En lo personal me da muchísimo gusto conocerte, me da mucho gusto saber de tu éxito, esta película no va a ser la excepción, pues la petición final es que mandes un saludo para los lectores de Cinema La Carta. Les mando un saludo a todo tu auditorio de Cinema La Carta, por favor no se pierdan esta película, la hemos hecho con mucho cariño, mucha pasión, está dedicada para todos ustedes, para todos los que podamos estar pasando por un momento difícil, creo que nos va a levantar mucho el ánimo y la vamos a disfrutar mucho. Perfecto, excelente Eduardo, muchísimas gracias, estaremos en contacto, todo el éxito, toda la luz con los disfraces de Nicolás, porque esto sí que lo vale, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. no, 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 me gustó, que es mis cosas. ¿Y esto? Es un frasabu, ¡cuácalas! Este 2020, dirás una aventura. Wow, ¿dónde estamos? Es el reino del baúl, primo Te nunca olvidarás Yo soy Ana ¡Nicolás! ¡No tengas miedo! Un disfraz para Nicolás Con las voces de Pati Cantú, Fran Fernández, Cristina Hernández Ricardo Tejedo Próximamente solo en cines